El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, llegó la noche del domingo al aeropuerto de Mejabrad en Teherán, donde fue recibido por altas autoridades del gobierno iraní. La presencia de Morales en Teherán incluye reuniones con el presidente de ese país, Mahmoud Ahmed Binayad, para tratar asuntos energéticos y de inversión en proyectos de minería y desarrollo en nuestro país. Los gobiernos de La Paz y de Teherán suscribirán acuerdos referentes a la transferencia de tecnología para la producción de cemento, maquinaria industrial e industria alimentaria. Este lunes el jefe de Estado visitó la ciudad de Tabriz, donde funciona un parque industrial. Posteriormente se dirigió a una fábrica de tractores donde se construyen las piezas de estos motorizados para que cumplan diversas labores. Morales fue recibido en esa fábrica por los altos ejecutivos y los trabajadores que portaban banderas de Bolivia y de Irán, junto a las fotografías de ambos presidentes. Entre las negociaciones que desarrollan ambos gobiernos se encuentra la transferencia de tecnología a Bolivia para el ensamblado de tractores y la capacitación de trabajadores nacionales. Se prevé que el presidente Evo Morales Ayma sea homenajeado el martes en la noche en el Palacio de Gobierno Teherán, por el que su homólogo Irán, Mahmoud Ahmed Binayad, festejará su cumpleaños.